Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Quinto año consecutivo que el Dakar se desarrolla en tierras sudamericanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La 35ª versión del rally más difícil y peligroso del mundo esta vez empezó en la capital peruana. Ingresará en tierras chilenas, luego pasará por suelo argentino para culminar en Santiago de Chile. Lo que comenzó con una opción para salvar la competencia debido a las amenazas terroristas en Mauritania, hoy es furor en toda Sudamérica y países como Bolivia, Paraguay, Ecuador y hasta Brasil aspiran con recibir la prueba en próximas ediciones. Todo esto se debe a la gran trascendencia mundial y al movimiento económico que el Dakar genera. Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo peruano, José Luis Silva, más de 50.000 visitantes extranjeros ingresarán al país, dejando aproximadamente 260 millones de dólares en los días de la carrera. 439 participantes entre motos, cuadriciclos, autos y camiones se dieron cita en Lima el sábado 5 de enero para empezar la travesía de más de 8.400 kilómetros para llegar a Santiago el próximo domingo 20 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año, seis pilotos bolivianos empezaron la prueba, comandados por el especialista en motos Juan Carlos Chavo de Salvatierra, que en su tercer Dakar aspira a terminar entre los mejores 20 de la competencia. En cuadriciclos, Leonardo Martínez y su hijo Diego tienen como objetivo llegar a Santiago, mientras que en autos los representantes nacionales son tres. Marco Bulacia en su tercer Dakar, además de llegar a la capital chilena, pretende estar en el top 20 de su categoría. Los pilotos Luis Barberí y Miguel Ángel Zambrana quieren cumplir el recorrido y llegar hasta el final de la competencia. Lamentablemente, después de cumplidas cuatro etapas, la Legión Boliviana ha perdido a tres de sus integrantes. Leonardo Martínez sufrió un accidente en la tercera etapa y, debido a lesiones en la cadera, fue el primero en abandonar la prueba. Sin embargo, gracias a la rápida atención de los organizadores, fue trasladado en helicóptero hasta Lima, donde lo intervinieron quirúrgicamente de forma satisfactoria y ahora está fuera de peligro. Luis Barberí y Miguel Ángel Zambrana abandonaron la competencia por problemas mecánicos en la misma etapa en la que Martínez se accidentó. Ahora, toda la atención se centra en Chavo Salvatierra, Marco Bulacia y Diego Martínez, quienes vienen sorteando un sinnúmero de dificultades, pero con la firme intención de continuar con sus objetivos. Chavo tuvo un buen inicio, pero en la segunda etapa, debido a problemas en la bobina de su motor, la que tuvo que cambiar después de esperar más de una hora varado en el desierto, sufrió un atraso considerable, pero ahora está decidido a remontar posiciones y así lo ha venido haciendo. Después de la segunda etapa, estaba en la posición 138. En la tercera remontó 44 lugares para ubicarse en el puesto 94 y en la cuarta remontó 29 para colocarse en un expectante puesto 65, con un tiempo total de 12 horas y 47 minutos y 19 segundos, en 2 horas 36 minutos y 41 segundos del francés Oliver Pan, quien lidera la competencia por delante de sus compatriotas David Castell y Cyril Depressa, con una ventaja de 2 minutos 24 segundos y 3 minutos y 9 segundos respectivamente. Bulacia es el que ha tenido más problemas para continuar en carrera. Ha sufrido mucho con la temperatura de su protobol, tanto en la segunda como en la tercera etapa. Y en la cuarta etapa, la bomba de agua de su vehículo lo hizo perder bastante tiempo cuando venía realizando una gran etapa. Finalmente, llegó a Arequipa y está ubicado en el puesto 72 en la clasificación general, con un tiempo total de 18 horas 57 minutos y 33 segundos, a 9 horas 53 minutos y 4 segundos del francés Stéphane Peterhansel, quien le lleva una ventaja de 5 minutos 36 segundos al qatarí Nasser Altiyah. Recordemos que Peterhansel busca su título número 11 en el Dakar en relación al qatarí que busca su segundo. Diego Martínez continúa fiel a su objetivo cumplir el recorrido para dedicárselo a su padre, que no pudo continuar por el accidente que sufrió. Hasta el momento se ubica en el puesto 29 con un tiempo de 18 horas 21 minutos y 19 segundos, a 6 horas 59 minutos y 53 segundos del argentino Marco Patronelli, líder de la categoría cuadriciclos hasta el momento y que busca ganar nuevamente después del título obtenido en 2010 para continuar con la dinastía Patronelli en las motos de cuatro ruedas. Según los entendidos, esta primera parte de la competencia es la más complicada debido a la gran cantidad de dunas de arena, pero eso no significa que lo que se avecina es fácil. Al contrario, todavía faltan 10 etapas, todas difíciles a su manera. Se vienen las etapas más largas, caminos pedregosos, ríos, el cruce de la cordillera de los Andes y la temible etapa Fiambalá-Copiapó. El apasionante Dakar todavía tiene mucho para ofrecer a los amantes del deporte automotor y a todo el mundo en general que sigue expectante el rally más peligroso del planeta. Vamos a hacer un contacto en este momento con Chavo Salvatierra desde el Dakar para ingresar al mundo del mejor competidor que tiene en estos momentos el país. Chavo, ¿cómo evaluás la etapa que ha concluido? Muy técnica, peligrosa, y bueno, también hubo unos paisajes hermosos que los varios kilómetros que andamos a la brecha del mar. ¿Y vos cómo estás en lo anímico, en lo físico? Técnicamente, muy bien, estoy engelado, descansado y voy a seguir atacando toda la carrera. Técnicamente, bueno, estoy un poco triste porque sé que pudiera estar más adelante, pero la de contento porque fácil pudiera haber abandonado, ¿no? Pero solucioné el problema con mis pocas habilidades mecánicas que tengo. ¿Qué le dirías a la gente que te sigue en estos momentos por Bolivia Web TV? Saludos a la gente que me está siguiendo y apoyando. Y bueno, vamos a seguir dándole todo lo que pueda para acabar en una buena posición y representar cómo se debe al país. Gracias Chavo, sos muy amable, que tengas éxito en el resto de la competencia. Gracias Chavo, sos muy amable. Gracias Chavo, sos muy amable. Gracias por ver el video.